Música Uno se da cuenta en algunos enfermos de que finalmente la enfermedad está más allá de lo que podemos hacer para recuperarlo y lo que vamos viendo es que el paciente va empeorando día a día y finalmente nos damos cuenta de que el final está cerca en esos pacientes nosotros podemos llamar a la familia, los preparamos Pero en otras ocasiones, en un pequeño porcentaje de pacientes esta enfermedad tiene un curso que es devastador, que es catastrófico que en pocos minutos la gente puede fallecer y en esos casos no nos da tiempo de poder esperar a la familia o que la familia llegue para podernos acompañar y eso también es un dolor para nosotros Música 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 Música